¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Last Boys, amigos míos, tanto tiempo, tantos eones sin tener un episodio de Last Boys, muchachos, sé que muchos se preguntarán, ¿Qué te pasó la última semana que anduviste desaparecido? Pues amigos míos, tuve un problema con el canal, por lo cual se me impidió subir mi contenido durante una semana, lo que de verdad no está cool, pero son cosas que pasan, son gajes del oficio, lo importante es que ya estoy de vuelta y intentaré no abandonarlos por muchos días nuevamente, Y realmente tenemos que ponernos al día con muchas, muchas cosas, ya este fin de semana comienza el 5 de febrero, comienza la LCK y el 15 de febrero comienzará la LLA, por lo cual entenderán que tenemos mucho contenido por ver, por analizar y mucho trabajo que hacer, pero bueno, hoy y ayer hubo noticias muy, muy interesantes relacionadas al mundo de League of Legends, al mundo de los esports, Y quiero iniciar con una que para mí va a modificar cómo vemos la escena de los deportes electrónicos a nivel mundial, y se los explico de inmediato, la LCS, la Liga Norteamericana, ha firmado un acuerdo de sponsor con Boat Light, esta es una cerveza, una cerveza, y va a ser la cerveza oficial de la LCS. Muchachos, esto es un cambio de paradigma muy, muy importante, en los últimos 10 años, el League of Legends tuvo una política de prohibir o contener ciertas marcas o ciertos productos, de los cuales no querían que se relacionasen con el mundo de los deportes electrónicos, no así los deportes tradicionales, donde la inclusión de bebidas alcohólicas siempre ha sido parte, ustedes seguramente, si son de algún equipo, probablemente ese equipo de fútbol, por ejemplo, tenga un sponsor que sea una cerveza, y eso se da. Evidentemente que esto causó mucho revuelo dentro de las comunidades, de las personas que siguen los deportes electrónicos, porque como les digo, viene a cambiar el paradigma. Imagino yo que no pasará mucho tiempo hasta que un equipo firme un acuerdo con una marca de cerveza, con una marca de alcohol, y así sucesivamente, o una marca de whisky. Esto probablemente va a pasar, porque ya fue League of Legends quien dio el paso hacia adelante para permitir este tipo de sponsor. Generalmente, las ligas a lo largo del mundo, muchachos, y esto se los cuento, tienen la última decisión sobre el sponsor para un equipo. En ocasiones tienen que pasar por una especie de preaprobación para ver si es que, evidentemente, el sponsor procede o no procede, si es que la liga lo va a permitir. Hay ciertos casos de conflicto, por ejemplo, no sé, recuerdo haber leído que, por ejemplo, las LBP de Latinoamérica no podían haber sponsor que entorpecieran a los sponsors, o que fueran competencia directa con los sponsors de la liga propiamente, tal. Entonces, eso se puede dar. A mí, de verdad, esta decisión me gusta, me gusta, me gusta. Creo que con el paso del tiempo, la audiencia de League of Legends ha ido creciendo y ha ido madurando, pero no creciendo en el sentido de que somos más, sino que nos estamos volviendo más viejos. Y, evidentemente, antiguamente quizás nos interesaba que una página de videojuegos o de una aplicación de noticias de videojuegos fuera el sponsor de la LCS porque nos interesaba estar al tanto de las novedades de los juegos. Pero quizás, hoy en día, cuando ya estamos muchos a punto de casarnos, entrando en el mundo laboral, ya cambian un poco las prioridades. Y por eso, por ejemplo, marcas como de seguros de vida, Visa, ha entrado a auspiciar League of Legends y ahora una marca de cerveza también es la forma natural. Veremos ahora, y atentos muchachos, porque tengo de buena fuente que probablemente el sponsor de lo que será la LLA cambiará para este año 2020. Esperemos a ver qué pasa, esperemos a ver qué pasa, porque no debería llamarse Liga Latinoamérica Movistar, por lo que yo escuché. Vamos a ver si eso es así o si no es así o si me vendieron promo, pero quizás también tenemos una sorpresa en relación al sponsor de la LLA. Recuerden que esto aparece el 15 de febrero. Pero continuemos con las noticias, muchachos, porque también tenemos información sobre Crown, este ex campeón del mundo que, como ustedes saben, va a jugar en CLG en la LCS norteamericana. ¿Cuál es el problema? Que la escuadra de CLG se suma a uno de los tantos equipos que está teniendo problemas de visados. Recordemos que Brox ha tenido problemas de visados y ahora también Crown y no va a poder estar, al parecer, este fin de semana jugando. Me parece que, yo creo que Riot Games, si quiere mantener su escena competitiva viva y sin problemas en Norteamérica, va a tener que, ellos, intentar acercarse al Senado de Estados Unidos o buscar senadores que los puedan ayudar, porque los problemas de visados generalmente son por temas políticos, porque la visa de trabajo no encaja muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, van a tener que hacer algunos cambios por ahí, porque si no, esto se va a poder, se va a seguir repitiendo con el paso de los días. Y también, muchachos, esta semana tuvimos confirmados los relatores y todo el talento al aire que tendrá la LLA. Como ustedes saben, se cayó con el paso de los días. Rafa Mike anunció que no iba a continuar. Él era un analista de muchos años. Perdón, también, ahí se me fue. Elmo, Elmo tampoco va a continuar. Y, bueno, creo que fueron las dos grandes pérdidas que tuvo. Evidentemente, cuando se anunció el traslado de la Liga a México, mucho se especuló con la posibilidad de que volviera Skyshot, de que volviera NOSFE, cosa que a muchos nos gustó, pero esa puerta se cerró rapidísimo. Así que, lamentablemente, no tendremos ese privilegio. Pero sí, confirmaron ya quiénes son sus relatores. Corsario seguirá siendo la voz principal. Esto me gusta. Me parece que es una voz que, si bien no le puede gustar a todo el mundo, es una voz que todos ya reconocemos. Es como la voz de los esports en Latinoamérica, por lo menos de los esports de League of Legends. Y eso me gusta. JJ va a seguir siendo comentarista. Me parece bien, JJ no solo desempeña funciones en relación a ser comentarista, sino también funciones encargadas dentro del contenido de Riot Games. Me gusta, pero también siento que este tipo de funciones son las que por ahí puedes mover algunas piezas y no pasa tanto. Fahrenheit va a seguir siendo relator. Hay una parte de la comunidad que no le gusta a Fahrenheit. Puedo entender. A ver, para caster y para cosas de los gustos están los colores, de verdad. Lo que te gusta a ti, no le puede gustar a otro y así sucesivamente. A mí, Fahrenheit me gusta. Me gusta. No lo encuentro el mejor caster. O sea, yo si tuviera que elegir qué caster debería estar ahí en la LLA, porque para mí deberían estar los mejores, para mí sí o sí Noffe debería estar, porque para mí es el mejor caster que hay en Latinoamérica, o que hubo hace algún par de años. Entonces, a mí me gusta el ver a Noffe, evidentemente. Pero Fahrenheit es un excelente relator, así que yo por lo menos no tengo problema, no sé ustedes. Alan Gonto pasa a comentarista. A ver, voy a ser sincero con relación a esto. Gonto, él estaba de analista pasa a comentarista. Gonto estaba antes en la mesa de analistas. Lo probaron en el Mundial como comentarista y a la gente le gustó, le gustó. Pero también tengo que hacer la salvedad que a mí me gusta Gonto. Siento que tiene un humor particular, un humor bastante especial, que lo hace ser algo distinto y bastante atractivo de escuchar su humor. Pero también hay que reconocer que ese Mundial de League of Legends que transmitió la realidad tuvo pocas visualizaciones, así que no sé si ese fue el feedback correcto. Pero creo que el paso de Gonto es hacia lo positivo. Luego pasamos a los siguientes rostros. Tenemos a Suki Doll, que se va a mantener como entrevistadora. Hubo dudas en algún momento si es que iba a continuar Suki o no. Finalmente se confirma. Y aquí tenemos las tres grandes sorpresas. Calypso Gaming LA. Calypso, ella va a ser la nueva conductora que va a reemplazar a Elmo. Yo realmente no conozco su trabajo, siendo sumamente sincero. Vi un par de ocasiones la LVP Argentina, pero recuerdo que la LVP Argentina no se trabajó con host. Eso es lo que me parece curioso. Se trabajaba con el caster y el analista y entre los dos iban ahí moviendo las cosas y haciendo que avanzara. No sé si ella contará con toda la experiencia, pero imagino yo que si Riot Games la seleccionó, evidentemente aquí tuvo que haber un casting, entonces debe tener las condiciones claras para poder ser la conductora. Ahora bien, si me preguntaban a mí, yo hubiese preferido todavía a Elmo, porque me cae bien Elmo y me hubiese gustado. Pero me parece que la decisión es correcta, porque también darle un poquito más de presencia femenina a la liga hace bien, como que rejuvenece el producto. Así que bien, y esperemos que Calypso lo pueda hacer también muy bien. Luego tenemos al profe Andrés X, que estará como analista. Esta información me agrada bastante. Yo soy uno de los críticos de toda la vida de que en la mesa de analistas hubiera solamente ex-proplayers. ¿Por qué? Porque no sentía que los proplayers pudieran transmitir lo que sentimos en muchas ocasiones los espectadores. Eso es una realidad. No me gustaba que estuviera lleno de ex-proplayers. O sea, que si tuvieras que estar sentado hoy, tendrías que ser un ex-proplayer. Me agrada esto. Evidentemente hay gente que tampoco le agradó tanto esta inclusión. Yo espero ver cómo se desarrolla, y por lo menos por lo que escuché el otro día en un streaming que realizó la gente de Riot Games con Creador150 decían que el profe Andrés va a estar a cargo de la salsa, o sea, del picante, del comentario más ácido. Veamos cómo se va a dar eso. Veamos cómo se va a dar eso porque yo, por lo menos en lo que he visto en mi experiencia, a la gente de la realidad, cuando les... O sea, a los jugadores como que tienen un ego bastante delicado y ahí se puede armar... Se podría armar... Cosa seria. Luego tenemos la confirmación de Relic como analista también. Relic es un ex-proplayer, top laner de Infinity Esport. Relic ha hecho una carrera bastante buena como streamer. Le he ido bastante bien como streamer. Yo realmente... Esta opinión personal, y como les digo, los gustos, los colores. Acá es así. En esto son los gustos, los colores. Entonces, yo en lo personal, las veces que escuché estar a Relic, recuerdo en el proceso de entrevista, no lo sentí como muy carismático frente a las cámaras, pero esa fue una apreciación mía, por lo menos cuando lo vi que lo estaban entrevistando en la LLA. Yo, por ejemplo, a mí acá, en este puesto, si hubiesen tenido que poner a otro player, me hubiese encantado ver a Arce. Recuerdo que en un par de ocasiones que hicieron una entrevista a Arce, Arce es un jugador que tiene mucho carisma, que tiene un filtro bien cortito, que dice las cosas, que es capaz de defenderse, que es capaz de contraargumentar, y no sé. De verdad, yo pensé que iba a ser Arce, el hombre que iba a retomar el lugar de Lord Giral, evidentemente. Y me hubiese gustado, me hubiese gustado. Es fun, es fun. Si alguno conoce los streams de Arce, o ha visto las entrevistas que le hicieron a Arce, la LLA, es un hombre que tiene cosas que decir, tiene un carisma especial, algo así como lo era el gran Dizzy Star. Es un carisma especial. Así que no sé, me hubiese gustado ahí, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto en relación al gran Relic, amigos míos. Y estos son los nuevos rostros de la LLA, por lo menos el talento que estará en el aire. Una cosa que se nos confirma con esto, muchachos, es que al parecer tendremos rostros distintos en la transmisión de Azteca. Imagino yo, imagino yo, esto no está confirmado, pero yo imagino que Azteca va a tener su propia transmisión y vamos a tener rostros distintos ahí. Lo importante es que ustedes van a ganar, o sea, nosotros ganamos. Si en algún momento no quieres ver el estilo de la LLA, pues te vas a Azteca y yo espero que nos den un producto distinto y con un estilo diferente y lo puedas ver ahí. Así que por ahí van bien las cosas. Luego, muchachos, tenemos más información, pero ahora pasamos nuevamente a la LLA, donde se oficializó que esta marca que se llama AK Ryzen va a ser el partner oficial de las sillas de la LLA. Y finalmente, una noticia muy, muy interesante, muchachos. En este año va a haber un programa de piloto para hacer co-streaming de algunas ligas. Esto me interesa mucho. Lo que pasa es que, como muchos de ustedes sabrán, hay ligas que por A, B, C o D motivo solamente se transmiten en un idioma, por ejemplo, en dos idiomas. Por ejemplo, el CK solamente en inglés y en coreano. La LEC en inglés y en español. La Liga de Brasil solamente en portugués. La LCA solamente en inglés. ¿Qué es lo que va a permitir este programa? Que creadores de contenido como yo, o como ustedes incluso también, podamos nosotros realizar nuestras propias transmisiones de lo que son estos eventos. Yo realmente, si a mí me invitan a participar en esto, feliz, feliz de transmitir la LCK en Twitch. Muy, muy feliz. Evidentemente, tendría que hacer una inversión porque necesitaría gente que me ayudara a hacerlo. Evidentemente, tendría que castear yo porque no tengo plata para pagar a un caster. Tendría que adaptar un espacio, un lugar donde poder hacer esas transmisiones. Pero yo feliz lo haría. Feliz, feliz lo haría. De verdad, feliz. Si se me diera la oportunidad y evidentemente cuando abra voy a postular y si es que se me da, voy a ir e intentar transmitir lo que sería LCK. LPL no lo creo porque LPL es una liga a la cual no siento que pegue mucho en Latinoamérica. LCS podría ser eventualmente una opción. ¿Cuál es el problema con LCS? Que LCS, perdón, LCS sí y LEC también es difícilmente difícil que lo haga porque LEC ya tiene su transmisión en español y en inglés. Así que, bueno, bastante interesante la cosa muchachos y este es el reporte de Last Voice del día de hoy. Mañana les tengo preparado un videazo muy, muy bueno. Un video a la antigua muchachos para que estén atentos y nada. Muy feliz de poder estar compartiendo nuevamente videos con ustedes. Espero que les haya gustado. Dejen su like y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.